Bueno, pues aquí tenemos ya la misma Ford Ya terminamos de armar sus cabezas Parece que todo está trabajando bien Tuvimos un poquito de problemas con el encendido No nos quería arrancar ya Pero ya hicimos una bombita en una botella En esa que está allá Y revolvimos un poquito de aceite con gasolina Y le echamos y con esa ya la pudimos arrancar Y empezó a fallar de un banco de un lado Y luego emparejó y ya empezó a jalar Y ahorita le fuimos a dar una vuelta de un recorrido como de una hora Y ha estado trabajando muy bien Ya nada más vamos a tener que cambiar el sensor, el IPR Porque el turbo como que no No, como que ratos entra y ratos no Ah y ahorita estoy viendo Ahorita una gripa que está pegando en el escape Esto es otro problema Hay que despegarla de ahí Pero bueno Así es como se hizo la armada de las cabezas Y pues ahorita acaba de quedarme el motor Y pues ya ahora que desarmemos otro motor Pues ahí les seguiré subiendo otros videillos de lo que hacemos Y gracias por mirarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video